Pero era tan tarde y no vino mi amor Ando un desesperado, yo que piso de la pago Pero ella nunca dijo, si me fue Ayayay, esto es de la pago Voy a parar de la nación, yo pasé a la nación Me corté hecho por favor, me borraré El más sufrido, que se crejó como en Pilar Claro, creo, me envolto La nación, precisamente con artistas de la música Los Cine y Los Campos del Córdoba Un cuarto de la Cineda Ni a intio conmximación Ya no seguías como me enamorado Manuel no te fuiste Y si más nada, nada que hiciste Y si más nada, un día que no se volvió Fue mi primera ocasión Así fue, así fue, así fue Échale Somos los cuates de la cumpia Para ti, mejor Hoy, por el máximo, feliz Nuestro cuate de cuate Me hace dudar Que no me, como te quiero Me hace sentir Que no me, como te quiero Yo nunca, nunca había tomado Y me lo, por el amor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y me lo, por el amor Por el amor Porque me hace llorar Y te dudas de mí Si sabes tú muy bien Que ya no sé sufrir Yo me voy a borrachar Ay, 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 ay De progresar